El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció que en el último año hubo avances, pero pocas respuestas a las autoridades en materia de derechos humanos. El reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y al respecto vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aseguró que los tres órdenes de gobierno cuentan con instituciones y leyes para hacer valer los derechos humanos. México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado. Sobre el caso de los normalistas de Yotzinapa, aseguró que la investigación sigue abierta. Para la CNDH, el caso igual es un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. En el caso Tlatlaya, afirmó que no habrá impunidad. Puesto en manifiesto, la subsistencia de prácticas tales como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales. Durante el 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, 13 son para el IMSS, 7 para la Comisión Nacional de Seguridad, 3 recomendaciones para el Gobierno de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración, el Issste y la PGR.